Para el posterior iniciamos creando un rectángulo, el largo es el largo total de la falda y el ancho es el contorno de cadera dividido en 4, desde el ángulo superior medimos hacia abajo la altura de cadera y escuadramos, en el ángulo superior medimos el cuarto de cintura más 3 de pinza, en la parte inferior salimos 2 centímetros, con recta unimos los siguientes puntos, en el ángulo superior subimos 1 centímetro y unimos con semicurva para formar la curva de la cintura, luego el costado de la cadera lo unimos con semicurva, marcamos la línea de altura de cadera y borramos las líneas que nos sobran, en la semicurva de cintura buscamos la mitad, marcamos 7 centímetros hacia abajo y 1 centímetro y medio a cada lado y construimos la pinza, marcamos 1 centímetro de costura por la cintura, 1 centímetro de costura por el costado, 2 centímetros por el ruedo y unimos estas líneas, terminamos de llevar la pinza hasta la costura de la cintura y por el centro posterior vamos a dar 1 centímetro de costura para el cierre, marcamos la línea de aplomo en todo el centro del molde y lo marcamos, en este caso sería el posterior y va a ir 2 por talla, para el delantero vamos a hacer un rectángulo, el largo será el largo total de la falda y el ancho es el contorno de cadera dividido en 4, desde el ángulo superior medimos hacia abajo la altura de cadera y escuadramos, ahora cerramos el rectángulo, recuerda que el ancho es el cuarto de contorno de cadera y desde el ángulo superior medimos el cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros por la pinza, en el ángulo inferior salimos 2 centímetros y en el ángulo superior bajamos 1 centímetro, con semicurva unimos estos dos puntos para construir la semicurva de cintura, luego formamos el costado de la cadera y terminamos de unir todos los puntos de la falda, marcamos la línea de altura de cadera y borramos las líneas que nos sobran, en la curva de la cintura vamos a buscar la mitad y marcamos un punto, bajamos 7 centímetros y marcamos otro punto para hacer la pinza y luego a cada lado 1 centímetro y medio y construimos la pinza de la cintura, por la semicurva de la cintura vamos a aplicar 1 centímetro de costura, por el costado vamos a aplicar 1 centímetro de costura, por el ruedo 2 centímetros, en el centro delantero no lleva costura ya que en esta parte el molde va a ir doble, prolongamos la línea del centro de la pinza para formar la línea de aplomo o hilo de la tela, hacemos la ubicación de dobles de tela y marcamos la falda, en este caso es el delantero y viene 1 por talla, ahora vamos a cortar ambos patrones por todas las líneas de costura, en la cintura cerramos las pinzas para cortar y generar el descargue de costura, si quieres ver el paso a paso más detallado de la elaboración de esta falda básica, te invito para que lo veas en mi canal de YouTube, de esta manera quedan los moldes o patrones de nuestra falda básica.